María José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su valoración de lo que hemos vivido esta mañana? Pues nada, ha estado súper bien por los ejemplos concretos que hemos visto. Me ha encantado conocer a otros emprendedores y emprendedoras y ver también el interés de la gente, el interés también de las instituciones y es una gozada ver cómo nos juntamos todos y todas. Cuando vemos el interés por parte de las instituciones, como usted bien dice, como que nos lo tomamos todo mucho más en serio. Hombre, es una gozada, es un placer ver que las instituciones también se interesan y que lo concretan, la verdad es que sí. Nos queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Nos queda por hacer, pero yo creo que también lo importante es centrarse en lo que ya estamos haciendo para seguir motivándonos, mirar el horizonte pero también valorar lo que estamos haciendo. Y aquí nos vamos con buenas ideas. Muy buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!